Hola amigos y bienvenidos. En el video de hoy estaré soltando una nueva pareja de diamante lorito en el aviario. Esta bella especie pertenece a Nueva Caledonia, la cual es una isla en el sur pacífico que pertenece a este territorio francés. Estas islas son bien conocidas por sus bellas playas e increíble colección de diversidad en fauna silvestre. Y el diamante lorito es un excelente ejemplo a la belleza que podemos encontrar en estas islas, ya que es un ave que muchos quieren tener en sus aviarios. Y esto pudiera ser debido al bello contraste entre el color rojo y verde de sus plumas, ya que los hacen una bella ave para mantener en una colección mixta de diferentes especies de pinzones. He estado trabajando con esta especie por par de años y en el video de hoy quisiera darle un par de consejos sobre mi experiencia manteniendo esta especie en cautiverio. Muchos consideran esta especie un poco agresivo contra otras especies de aves más pequeñas y esta pudiera ser el caso de vez en cuando, ya que ellos pueden empujar a otras especies un poquitico, especialmente si están durante su temporada de cría. Pero personalmente he notado que se mezclan bien con una gran variedad de diferentes especies de pinzones, hasta estrildas africanos que son un poco más pequeños. Y es normal que cuando estén durante su temporada de cría se conviertan un poco más agresivo. Y esto es algo que he notado en varias especies, dentro de la más pequeña hasta la más grande, siempre tienden a ser un poco protectivos de sus áreas donde tienen sus nidos y tienden a ser un poco protectivos de las secciones donde comen y así en adelante. Así que es importante, si tienen esta especie y otras especies en una colección mixta como esta, tener suficiente espacio para que las aves no tengan estos problemas. Mientras que haya suficiente espacio, suficientes lugares donde pueden hacer sus nidos, suficientes materiales para construir sus nidos, diferentes lugares donde haya comida para ellos, no deberían tener problema con esta especie siendo agresiva contra otras aves que sean un poquitico más pequeñas como las especies de estrildas africanas. Uno de los problemas más grandes que tienen muchos con esta especie de aves es que no pueden determinar el sexo entre machos y hembras. Y esto causa muchos problemas ya que muchos terminan con dos hembras o dos machos y pasan trabajo para poder procrear esta especie. He hecho un vídeo en el pasado enseñando exactamente cómo diferenciar entre machos y hembras de esta especie y pondré el enlace a ese vídeo en la descripción de este vídeo que tenemos ahora. Vayan a la descripción abajo si están interesados en saber cómo determinar la diferencia entre machos y hembras, ya que en este vídeo no voy a entrar en esos detalles ya que hablé sobre esto en otro vídeo. En este nos vamos a estar enfocando más bien en cómo criar la especie. Así que moviéndonos hacia adelante con eso, una de las mejores maneras de hacer que a esta especie procrea, al igual que muchas otras especies de aves, es dándole o incrementándole la proteína en su dieta. La mayoría de las especies de pinzones o de diferentes aves son estimuladas a criar cuando se le incrementa la proteína. Y una de las maneras que yo hago esto es ofreciéndole una gran variedad de comidas como semillas germinadas y pasta de cría. Ahora, una cosa que tenemos que mantener en cuenta es que estos pájaros son glotones y uno de los problemas que pudiéramos afrontar si le damos mucha proteína es que engorden. Así que es muy importante tratar de mantener la pasta de cría en un nivel bajito. No se le puede dar tan a menudo como se le da a las semillas germinadas. En el caso mío, yo le ofrezco semillas germinadas todos los días durante un periodo de dos semanas para que entren en condición de criar. Y esto casi siempre es suficiente para que el pájaro se condicione adecuadamente y se estimule a empezar su cría. También les ofrezco pasta de cría o pasta de huevo, pero esta no se le da tan a menudo. Solamente se los doy dos veces por semana. Una vez pasen dos o tres semanas dándole esta dieta alta en proteína a las aves, entran en condición y empiezan su cría. Cuando empiezan su cría, esta especie no copula de la misma manera que otras especies de aves africanas o australianas, donde mayormente podemos notar que el macho coge una pluma o un pedazo de hierba larga y empieza a cantarle a la hembra para así de esa forma estimularla a que copule con él. Esta especie es un poquitico más agresiva en ese aspecto, por eso es que es importante siempre tenerlos en una jaula suficientemente grande o un aviario grande, donde si la hembra no está en condición para criar, tenga suficiente espacio para escaparse del macho, ya que de la forma que ellos crían es bastante similar a de las gallinas, donde el gallo le cae atrás a la gallina, la coge y la monta. Y de la misma manera estas aves es lo que hacen. El macho le cae atrás a la hembra hasta que ella se cansa y la monta. Así que mientras que los tengamos en un lugar donde haya suficiente espacio, la hembra puede escaparse del macho si no está en la condición adecuada para poder criar. Pero si ambos están en condición, pronto entonces empezarán a buscar un lugar para hacer sus nidos. Esta ave no es igual que otras especies africanas que pueden construir su nido entre ramas de árboles. Estas aves necesitan un nido o una caja de nido que tenga su molde donde ellos adentro entonces construyen su nido. Y ese fue el problema que tuve adentro del aviario, ya que a mí no me gusta poner cajas de nidos adentro de él porque no se ve natural. Y esta ave no tuvo ningún tipo de problema con eso. Pudieron encontrar un lugar bien particular para hacer su nido y es dentro de las rocas de la cascada. Como pueden ver en esta parte del vídeo, encontraron un huequito pequeño entre las rocas que entraba hacia adentro donde hay una cavidad más grande y ahí fue que empezaron a hacer su nido y empezaron a poner sus huevos. Una vez que terminan de hacer su nido, la hembra puede poner entre 4 a 6 huevos. Mayormente con la experiencia mida lo que he notado es que esta especie no pone más de 5 huevos, generalmente casi siempre son 4. De los 4 huevos los van a incubar por unos 12 a 14 días hasta que nacen los pichones. Después de eso, alrededor de 20 o 25 días se van a mantener los pichones dentro del nido hasta que salen de él. Una vez salen del nido, los padres cuidarán de estos pichones por unos 30 a 35 días hasta que estos se independizan de los padres empiezan a comer solos. Durante ese tiempo es cuando generalmente ya yo los cojo y los saco del aviario. Ahora, no se desanimen si tienen a sus parejas en jaulas, ya que esta especie cría espectacularmente bien en jaulas. La mayoría de la cría que yo saco con esta especie es dentro de jaulas. Solo en el aviario tengo una pareja, pero dentro de jaulas tengo alrededor de unas 5 o 6 parejas más y estas son las que me crían. A mí me gusta criarlo en jaulas que miden 24 por 16 por 16 y también en jaulas que miden 32 por 18 por 18. Estos son los dos tamaños que utilizo yo para criar esta especie. Bueno amigos, ya que hemos llegado a la conclusión de otro video, espero como siempre que hayan disfrutado de él y que estos consejos los ayuden si están trabajando con esta bella especie. Recuérdense que siempre todo va en la nutrición. El tamaño de las jaulas no es tan importante como la nutrición que le ofrecemos a estas aves, ya que ellas son muy dispuestas a criar. Así que incrementen la cantidad de proteínas, siempre teniendo cuidado, ya que ellas son un poco glotones y pueden engordar. Si les gustó el video, recuérdense dame un like. También suscríbanse al canal si no lo han hecho hasta ahora, ya que de esta forma me demuestran su apoyo y esto me ayuda a continuar haciendo videos que ustedes pueden disfrutar en el futuro. Como siempre, espero que todos tengan un bello día y nos vemos en el próximo video.